¡Buenos días! Es jueves, o sea, jueves ya, en serio, pero si es que ha pasado la semana rápido o no, lo siguiente, volando, volando. Jueves 10 de octubre, 10 de octubre, o sea, si es que el día 1 de octubre fue antes de ayer para mí, y ya estamos a 10, en fin. Esto va muy rápido, ¿vale? Y son justo, justo las 15 de la mañana. Bueno, hoy voy tarde porque yo normalmente no pongo el despertador porque Julia se desperta muy temprano. Pero lleva últimamente unos días que me despierto yo antes que ella. Entonces aprovecho, me visto, y cuando lo tengo todo listo, pues entonces ya la despierto a ella, la visto, le doy su baby y la llevo a la guardia. Bueno, hoy no se ha despertado y he escuchado, como en frente de casa están haciendo obra, he escuchado la maquinaria de la obra. Digo, pues ya son más de las 8 porque es cuando empiezan a trabajar. Efectivamente, la 8 y 20, y 26 para ser concretos. Y entonces me he levantado, me he vestido, y ya la he despertado a ella. Y, jolín, es que tiene una cara recién despierta, porque tiene un pelo como indomable. Y se levanta con el pelo así en la cara. Bueno, en fin, una locura. Me ha saludado y no con el coche, que como me habrá visto con la cámara, pues ha hecho el gracioso, pero yo no lo conozco. En fin, lo que os decía, que hoy, tarde, pero con buenas noticias. Cuando veáis este vídeo, que será mañana viernes, porque hoy es jueves, pues sí, mañana viernes lo vais a ver. Vais a tener público los precios de las sesiones de Navidad. Va a haber dos tipos de sesiones. Y vais a poder hacer la reserva en mi página web. Lo he estudiado todo para que sea súper seguro. No hay problemas. O sea, todo genial. Estoy muy emocionada, ¿vale? Así que, nada, que después de este clip, tenéis que iros corriendo a mi página web www.elpatiofotografía.com No obstante, os dejo el enlace directísimo a ese post justo en la cajita de información. ¡Wow, chicas! Son las diez y media y diréis, ¿por qué has tardado media hora en llegar al trabajo? Bueno, porque entrando estaban todos los compañeros del edificio en el office desayunando. Y me ha llamado la atención porque nunca he estado. Y es que era el cumpleaños de uno de los que está por aquí. Y había traído una palmera de la Kiki gigante, que si no lo sabéis, aquí en Málaga hay una pastelería súper famosa que se llama la Kiki, o Kiki, o algo así. Y, 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 ¿qué os iba a decir? Ah, eso. Y entonces me han invitado un pedacito de palmera. Así que, nada, he hecho un poco de amistad de abajo. Y, nada, me he subido ya para arriba porque es que estoy un poco hasta ansiosa por poner ya público el tema de Navidad. Así que, nada, os dejo, se los quería contar eso. Y, y nada, que me voy a poner a trabajar que hoy es un poquito tarde. Bueno, chicas, ya estoy aquí en el estudio, llevo ya un ratito, bueno, os lo he comentado antes, de hecho. Y, bueno, se están produciendo las primeras reservas, ¿vale? Estoy muy contenta. Y quiero deciros que los 10 primeros en reservar tienen una ampliación gratuita de 20 por 30 de la foto que elijáis de la sesión. O sea, para ponerla donde queráis. Me parece chulísimo. Y todavía quedan, así que podéis ser uno de esos 10 primeros y llevaros gratis una ampliación de 20 por 30. Me parece que es un formato muy chulo para, a lo mejor, poner en la habitación del bebé o hacer un regalo especial. En fin, estoy muy emocionada. Y estoy también muy contenta del recibimiento que estoy teniendo porque os está gustando mucho el escenario y, no sé, estoy feliz. Estoy un poco a tope, ¿sabéis? Como por dentro de Jolín os está gustando y el esfuerzo ha merecido la pena. Y la verdad es que aquí en el edificio donde estoy las chicas de recepción han subido también a ver el escenario, les ha encantado. De hecho, una de ellas tiene una niña pequeña que también la quiere traer y la verdad es que estoy feliz, 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 feliz. ¡Qué guay! Bueno, hoy se me hace tarde porque son ya casi las 2 y media. Tenía que esperar a mi distribuidor de fotografía que me tenía que traer una sesión impresa y ha llegado ahora. Así que nada, hoy voy tarde para casa a hacer la comida, que no tengo nada hecho y quiero hacer algo rápido. Estoy pensando en pasta. Y de hecho creo que hoy toca pasta en el menú Real Food. Y pues eso, que voy que ya con un hambre de carnívoro. Bueno, chicas, estoy ya a manos a la obra con la comida. Son las 3 menos 10. Y qué suerte porque, como os había comentado, hoy tocaba pasta con setas. Yo como no tenía setas lo he hecho con champiñones, que pone alternativa a champiñones o setas. Y es hecha, o sea, súper rápida. He puesto en una olla a cocer la pasta y luego en la wok he puesto los champiñones con un poquito de aceite para que se vayan haciendo. Y mientras se estaban poniendo doraditos, en un cuenquito tenía que mezclar 200 mililitros de leche de soja, que como yo no suelo utilizar, he echado leche normal. Tenía que poner 10 gramos de harina de soja, de soja, no, de avena, pero yo avena tampoco tenía, entonces le he echado harina normal integral. Y un poco de sal, un poco de pimienta, y... ¿Cómo se llama esto? A ver... Levadura nutricional 10 gramos. Y yo la verdad es que nunca he hecho salsa con levadura nutricional, pero lo he echado aquí en la ollita y la verdad es que, bueno, está haciendo un poco de espumita, pero se está espesando súper bien. Así que me imagino que en breve se le irá quitando esta... espumerío, porque he seguido la receta. Y... Uy, me veo mal. Y la verdad es que tiene buena pinta, porque, no sé, nunca había hecho salsas así. Y en realidad ya, o sea, cuando esto esté más o menos cocinado y termine de cocer la pasta, mezclo ambas cosas y ya está la comida lista. Así que... Sube rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Os acordáis de ese anuncio? Eso todavía está aquí en mi mente. Madre mía, chicas, que yo quería haberme conectado cuando llegué al estudio, pero... O sea, yo iba a hablaros cuando salía de casa, pero estuve hablando por teléfono con mi madre y llegué aquí y me he puesto a hacer cosas porque estoy como muy a tope y era de eso precisamente de lo que os quería hablar. Digo... ¿Qué importante es? O qué necesario, más bien, qué necesario sería que cada uno de nosotros trabajara en lo que verdaderamente le gusta? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo comparo en otros trabajos que he estado y en este que es mi trabajo, que es mi proyecto, que es mi ilusión, que es mi hobby y es lo que me apasiona y pongo en una balanza y digo, es que casi que no puedo ni comparar porque los otros trabajos eran una obligación, una necesidad de vivir para vivir más bien y esto, aunque también lo hago porque necesito vivir, pero es como una segunda... queda en segundo lugar. Esto es como... es que no sé cómo explicarlo, pero llega la hora... Por ejemplo, ahora mismo son las 7 menos 10 pasadas y a las 7 cierran esto, ¿vale? Para mí, ver que se acerca la hora de cerrar y irme es como... ¡Ay, Dios mío! Que no me da tiempo hacer esto que quiero, pero con ilusión, ¿sabéis? Como... ¡Ay, Dios mío! No es como, jolín, cuando van a dar las 7 porque estoy ya deseando de irme. O, por ejemplo, recuerdo en otros trabajos que he estado que yo salía llorando de mi casa porque yo no quería ir a trabajar, lo pasaba fatal. Entonces... Pongo en una balanza todo eso e intento compararlo y digo, jolín, de levantarme con un nudo en el estómago y salir llorando de casa porque ir al trabajo suponía un suplicio a salir súper contenta y a ver que llega la hora de salida y que no me quiero ir porque yo estoy feliz haciendo esto que estoy haciendo de estar preparando el decorado de Navidad cuando no es maquinando a ver cómo voy a hacer o cómo voy a decorar una Smart Cake pensando en esa mamá que me ha dicho, por ejemplo, con la última Smart Cake que le encantaba el rosa y era como, quiero que ese escenario sea como una princesa para su niña porque ella quería que fuera todo rosa y entonces para mí era como vestir el escenario como para una princesa, ¿no? y todo eso es como ¡guau! es que soy feliz es que me siento feliz y pienso, ¿no? en el resto de personas que por circunstancias ahora mismo están trabajando en algo que no, realmente no les llena y digo, es muy necesario que empecemos a mirar la educación de nuestros hijos y cómo el sistema educativo está formado para poder ofrecerles un futuro en el que ellos sean felices un futuro profesional que ellos trabajen en lo que les gusta y que puedan desarrollarse en lo que les gusta porque sólo así van a ser felices y porque sólo así van a hacer cosas increíbles ¿sabéis? cuando uno hace algo que le encanta y no le importa el tiempo que tenga que invertir y no le importa lo que tenga que hacer porque lo hace feliz hacer eso que le encanta es que eso es maravilloso por eso yo ahora mismo que tengo una hija me planteo el no quiero que mi hija vaya a un colegio convencional quiero que la eduquen para que ella misma sepa sacar provecho y partido de sus virtudes y de su defecho no que vaya a estar 20 años de su vida memorizando libros eso no lo quiero quiero que ella sepa sacar partido que sepa valorarse como persona que se conozca a sí misma que sepa qué es lo que tiene que hacer para llevar un proyecto adelante todas esas cosas hoy en día es así como se triunfa no memorizando libros de texto o sea no digo que saber las comunidades autónomas de un país esté mal pero hoy en día tal y como estamos estructurados me parece que eso debería estar en un segundo plano y no como prioritario en un curso escolar que está bien que lo conozcan pero que no dediquen tantísimos esfuerzos en memorizar algo que cuando tengan 25 años probablemente tengan busquen en Google o sea no sé si me entendéis lo que os quiero decir pero para mí es que es estoy viviendo en un sueño ahora mismo y y quiero que mi hija sea capaz de hacerlo también pero sea capaz porque le ofrecemos una educación en el que ella sea capaz de hacerlo sola ¿entendéis lo que os quiero decir? o sea espero que me entendáis y espero que yo creo que el cambio empieza ya a sentirse en los centros escolares que los profesores sobre todo los nuevos profesores empiezan a a sembrar semillitas de este tipo que os estoy comentando para para un cambio de educación y yo creo que eso es súper 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 importante así que bueno no os doy más el tostón pero es que quería contaros este sentimiento y y bueno y y ojalá os sirva de reflexión para que a lo mejor a quien no haya caído le dé ahí como el punto de decir oye pues es verdad ¿no? a lo mejor el sistema educativo que tenemos o teníamos o está ahí un poco como todavía en remanente no no encaja muy bien con 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 la época en la que vivimos así que ojalá esto despierte intereses y no sé y comentadme qué pensáis sobre esto en comentarios a ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo siempre por favor desde el respeto porque esta es mi opinión pero yo voy a respetar la tuya si si tienes otras ideas así que si yo respeto la tuya entiendo que tú vas a respetarme a mí dando tu opinión de forma educada y demás que luego empiezan a salir aquí las o los ofendidos de la vida y yo no creo que nadie se ofenda simplemente estoy dando mi opinión mi punto de vista y como yo me siento ahora mismo Alexa con música para bailar claro aquí tienes una emisora para ti pop para bailar en Amazon Music de la vida ¡Gracias! Le he hecho, todo esto se lo come, ¿vale? Le he hecho como pavo en nadobo, una cosa así, porque lleva, desde que le están saliendo las muelas, está muy délica y estamos probando con esto, a ver qué tal. Y verduritas que le encantan, el brócoli, las judías verdes, le flipan, se lo come todo. Y nada, yo me voy ya para arriba, que le he dejado la cena lista. Estoy también para preparar nuestra cena, que hoy toca ensalada de mejillones al natural, tiene una pinta increíble. Así que estoy descongelando estos mejillones, porque yo hago la compra y no me gusta comprarlos frescos el sábado para hoy jueves comerlos. Entonces los compro así, le doy un poquito para descongelar y mientras nos duchamos y demás, y preparamos la cena, se ha descongelado. Así que nada, ya tengo todo planteado para la cena de julia y la nuestra, y me voy para arriba, que Paco está duchando a la niña, y yo me voy a duchar también. Así que así acaban los días en Villavichito. Bueno chicas, son las... ¿qué hora es que tengo aquí? Alexa, inicio. Las nueve y media de la noche. Julia ya hace a las nueve se durmió, ha cenado esta noche rego, solo se ha comido el pavo. Y nosotros tenemos ensalada de mejillones que están aquí. Ahí está. Y nada, ya sabéis que antes de la cena siempre corto para desconectar, así que os mando un besazo gigantesco. Y que nos vemos pronto con otro vídeo, un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.